Mariana confirma su amorío con Gustavo Salcedo, una persona que puedas abrazar un segundo o tan solo un día. Mariana de la Vega acaba de poner su cuenta de Instagram en modo privado, sin embargo ha hecho esta publicación en sus redes sociales que deja más dudas que respuestas. Si la fotografía del sauna donde al parecer sería Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega sería cierta, al parecer Mariana y Gustavo han tenido un amorío. Si encuentras a una persona así, alguien a quien puedas abrazar y con las que puedas cerrar los ojos a todo lo demás, puedes considerarte muy afortunado, aunque solo dure un minuto o un día. Fue la publicación de Mariana en sus redes sociales. Majo Mantilla se dedica a ejercitarse tras zampar de su esposo Gustavo con mujer deportista. Majo Mantilla no le está pasando nada bien. Ella hace unos días declaró que cuando las cámaras se apagan, ella es otra persona, pues en televisión está mostrando una alegría e incluso se pone a bailar en su programa. Sin embargo, ella está pasando por unos días muy difíciles al confirmar que está distanciada de su esposo Gustavo Salcedo. Mediante Instagram, la presentadora de televisión posteó una fotografía donde se luce radiante e incluso con una sonrisa empoderada. Asimismo, se puso a ejercitarse y a mostrarse como una mujer fitness. Justamente a su esposo lo empañaron con una deportista. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.